¿Qué es el mejor juego de 1988? Pues también el joystick de Aro como mejor juego de 1988 que también me lo han dejado para traerlo y que lo vienes. La verdad es que yo de aquella época guardo un gran recuerdo porque la verdad es que por el control que uno tenía. El salto que hice desde programar el Naname en mi casa y con las cintas y tal al salto de programar con unas pirámicas también pero ya con un PC, un disco duro grabando aquello la verdad es que me supuso una recompensa muy grande.